Yo creo que me voy a rapar hoy en TikTok. Y ya salí, me saqué el poquito cabello que tenía y ya agarré la máquina y me empecé a rapar. ¿Y esto hace cuántos años fue? Fue... Ay, no recuerdo exactamente, pero yo creo que ya lleva como año y medio, más o menos. O sea, pero está padre como que de algo que te pasó y algo como personal empezó, o sea, sacaste como de alguna manera provecho y has sido súper creativo y tal, tal, tal. Sí, estuvo muy loco. O sea, yo muchas veces me pregunté, o sea, ¿qué es lo que los hizo famosos o cómo es? O sea, el momento en el que ¡pum! El punto de quiebre donde ¡pum! ¡Ya! ¡Saltó! Y ese literal fue para ti, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y está súper raro. Y es lo que les digo, o sea, quíranse como sea que ustedes estén, cualquier problema que estén pasando. Esos no son barreras, o sea, no son barreras. Todas las barreras están aquí. Todas las barreras están aquí. Claro. Y tú, por ejemplo, veo también que utilizas mucho de que a tu sobrina. O sea, la subes mucho y así. Y eso te ha ayudado como a crear como tu personalidad dentro de TikTok, ¿o qué? Sí, también. O realmente así. O sea, es algo que eres así dentro y fuera y pues lo subes y has sido parte de ti. Sí, o sea, sí soy así dentro y fuera, aunque también la gente cree que así soy 24-7. No, también estoy de malas. También tengo mis ratitos que estoy de malas. O a lo mejor no estoy tan feliz. Pero sí, o sea, siento que sí soy así dentro y fuera, aunque también te repito, la gente sí me ha dicho en la calle de ay, es que no sé, como que eres más serio. Y yo es que me acabo de pelear en la mañana. O sea, me acabo de agarrar ahorita de las veñas con alguien. Sí, sí. Sí. Es que la gente piensa que estás en tu... O sea, de alguna manera es un personaje, aunque sí es tu vida. Sí, claro. Sí, 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 sí. Pero es como tu personaje, porque justo hablábamos el otro día con Jimena Longoria, no sé si la ubican. Sí, sí, sí. Y era lo que decía, o sea, yo soy de que voy a una reunión y no soy la que más hablo, o sea, ¿sabes? Exacto, sí. Y la gente es como, ay, yo pensé que hablabas más, o sea, no que eras tan callada y así, pero no. O llegó una fiesta donde, no sé, hay algunos que me ubican y como que piensan que voy a ser el payasito y me voy a pasar al centro y les voy a contar chistes. O sea, no, 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 no. O sea, sí cotorreo y todo a gusto, pero, o sea, no soy payasito tampoco. ¿Y cómo definirías tu personalidad fuera de la cámara? Ay, soy súper tranquilo, soy súper tranquilo. Tengo un problema de déficit de atención. Todo se me olvida, todo se me olvida, pero sí, soy súper tranquilo. Soy muy amiguero, me gusta mucho estar con mis amigos, me gusta muchísimo estar con mi familia. Soy una persona súper familiar, todo el tiempo estoy con mi sobrina, con mis papás platicando. Cuando tengo tiempo, estoy mandándole mensaje a mis hermanos y así. Sí me considero una persona muy familiar. Justo hablábamos de eso. Sí, justamente hablábamos de eso. Sí, sí me considero una persona muy, muy familiar. ¿Y cuál fue, o sea, como el TikTok o el momento en el que realmente, o sea, hizo boom? ¿Es el del pelo? Sí. ¿Sí? Sí. Justamente ahí fue donde hizo boom. Yo dije, a ver, ¿esto va a pegar o no? Porque justamente subí el primer video y en ese video me empezaron a comentar de tutorial del peinado para ir al funeral de mi suegra, tutorial del peinado para ir a la boda de mi tía, la que me cae mal. Tutorial de... Y ahí empecé a hacer videos y empezaron a pegar igual. Entonces yo creo que eso fue lo que a la gente le gustó. Y a mí también me gusta y me divierto mucho. ¿Y no te ha tocado como un momento en el que como que baje y digas, uy? Sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Y ahí tienes que innovar o sigues con lo mismo? Sí, creo que sí tienes que innovar. O sea, igual la gente te sigue por algo. O sea, la gente te sigue porque le gustó tu contenido y si yo vi que les gustaban los peinados o chistes de calvicie o lo que sea, pues obviamente voy a seguir por ahí. Pero si veo que ya se está estancando, obviamente tienes que renovarte. O sea, tienes que renovarte, si no la gente pues llega un momento en el que le aburre. Y aparte, a ti como creador también te aburre como estar haciendo el mismo contenido siempre. Claro. Y por ejemplo, si estás en la calle así, ¿la gente te reconoce? Sí, sí, es súper raro. ¿Cómo fue como pasar de estar en pandemia haciendo esto? De estar encerrado completamente, pero encerrado. Porque aparte yo la pandemia la viví súper, o sea, yo sí era de los que a ninguna fiesta, a ninguna reunión. Yo encerrado, o sea, a mí me daba mucho miedo. Claro. Cerré, o sea, Facebook y redes sociales así donde pasaban como noticias. Dejé de usarlas porque, o sea, horrible. O sea, la pasé muy mal y la pasé encerrado. Entonces, empieza TikTok como el boom. Y ya cuando empiezo a salir, que empiezo a ver como la reacción de la gente, sí era como, qué raro. O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿me puedo tomar una foto? Porque, o sea, ¿conmigo? Ok, ok. O sea, no sé, es muy extraño. Y creo que es algo que todavía hasta ahorita sí se me hace como algo muy fuera de lo común. O sea, como que todavía no, no, no me acoplo. No sé, está muy extraño. Sí, o sea, porque fíjate, a mí, pues obviamente yo con Andrés de que él era el famoso y la típica, ¿no? Tómame la foto. Y pues yo era la fotógrafa. Y ahora, de repente, justo le estaba contando a Óscar, le digo, ayer de que estaba en Andares caminando y llega una y me grita, Sandra, Sandra. Entonces ya volteó y pues yo dije, la conozco, ¿no? Y yo, hola. Y me dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, sí, claro, a mis amigas también se les hace súper raro. Y me dice, y estaba, mira, me decía, mira, estoy temblando. Y yo, no tiembles, le decía, tranquila. Sí, porque aparte no sabes cómo reaccionar, sí, así con la... Ay, sí, no, tranquila, sí, no la tomamos, no hay problema, sí. Y se me hace como chistoso, o sea, porque pues, pues, no sé, como, a ver, obviamente yo noteo a los seguidores que tienes tú, pero sí sé que dices, pues, no, yo me veo como alguien normal. Sí, claro, sí, no, 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 y aparte la gente cree como que... Se está entreteniendo al grabar esto, ¿sabes? Exacto, y la gente cree también que por estar en redes tú, así de que ya tienes el chofer en la puerta y cosas... No, yo voy y me formo a comprar las tortillas y todo, o sea, si eso no, no cambia nada. Sí, totalmente. Oye, y para grabar, antes de que grabas un TikTok, ¿qué es lo que lo piensas o te sale y eso grabas? Lo pienso, o sea, sí lo pienso, pero por lo general, o sea, me cuesta mucho trabajo como enfocarme y concentrarme en algo, entonces, en el momento en el que se me ocurre, o sea, si ahorita se me ocurrió de que hay un peinado de tal cosa, ahorita, de una vez, porque o se me va a olvidar o ya no lo voy a hacer o lo que sea, entonces lo grabo en el momento. No es tanto como que lo planee tal cual, pero si en el momento se me ocurre y tengo ahorita las herramientas para poder grabarlo, lo grabo ahorita, porque ya sé que no lo voy a grabar o se me va a olvidar o... ¿Y siempre grabas, o sea, en un mismo lugar o diferentes? Sí, por lo general siempre grabo en mi casa. Sí, me da la penita grabar en la calle. Sí, a eso todavía no me acostumbro, le estoy venciendo el miedo, ya estoy un poquito venciendo el miedo de grabar en la calle, pero sí, no, o sea, como que en mi casa digo, aquí estoy a gusto, aquí nadie me juzga, digo, me juzgan muchas personas ya en TikTok, pero en mi casita, mira, bien a gusto. ¿Y te pones nervioso en tu casa o en tu casa no? No, 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 nada, 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 cuando voy a grabar un video, no, totalmente, es para divertirme, y eso creo que es lo importante de hacer como contenido en redes, el divertirte, si lo ves ya como un trabajo, como un quiero más seguidores, quiero que llegue, o sea, no, 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 diviértete, diviértete porque eso también la gente lo nota. Sí. Y por eso yo tuve una etapa en TikTok donde como que ya no lo estaba disfrutando, o sea, duré como mes y medio de raro, como que no lo estaba disfrutando, como haciendo contenido por hacerlo, y la gente lo notaba, y las listas bajaron. Ah, entonces, ya otra vez cuando dije, a ver, ya, relájate, X, graba lo que sea, pero diviértete, no lo hagas ni por compromiso, ni por nada. Claro. Y otra vez empezó a ir padre. ¿Y tienes como de que tengo que subir a la semana tal, o lo haces cuando tú quieres? No tal cual, así como un número de videos que tenga que subir, pero sí trato de subir mínimo un video diario. ¿Diario? Ajá. ¿Y TikTok te, o sea, como que también te limita o te hace, a la hora que tienes tantos seguidores, te hace como que hagas más y más y más? ¿Te lo pide o no? No, 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 la plataforma es sí, no. Sí, 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 pero la plataforma también es, es medio, es medio gachita. Porque sí, a la plataforma no le subes video dos días seguidos, y al tercer día que le quieres subir un video, ya no, te banea, te, como que te dice, ah, no, te fuiste a descansar, no, descansas, yo te lo rato. ¿Qué pasa? ¡Gracias! Gracias por ver el video.